¿Buscas una cámara con un gran diseño y que te dé lo último en tecnología? Checa esta cámara Sony. Sony nos trae una cámara con una estructura compacta pero que te dará una muy buena calidad en fotos y videos. Esta cámara te dará hasta 18.2 megapíxeles y la capacidad de grabar un video en 1080p, es decir, en Full HD. Todo esto lo podrás ver a través de su pantalla LCD de 2.7 pulgadas. Esta cámara te ofrecerá características muy importantes como un enfoque de seguimiento para tener un enfoque preciso aún en movimiento. También te dará disparos continuos de alta velocidad y un estabilizador de imagen óptico. Este equipo tiene botones muy útiles. Para grabar solamente tendrás que presionar el botón Movie inclusive estando en otro modo de captura. Con la rueda de desplazamiento podrás controlar todos los menús y navegar por los diferentes modos de captura. Entre estos están los clásicos enfoques automáticos, diferente selección de escenas, efectos de fotos y muchos más. Una característica muy importante es la capacidad de tomar fotos en 3D pero necesitarás una televisión con esta tecnología para poder verlas. Por esto tiene una entrada mini HDMI para que la puedas conectar con equipos de alta definición. El lente que tiene esta cámara es un lente G típico de Sony que te dará un zoom óptico de hasta 10x. Además te dará un zoom digital de hasta 20x pero que distorsionará la imagen. Si buscas una cámara que tenga un excelente diseño, que sea compacta y que además te ofrezca una excelente calidad aquí la tienes, la Sony WX100. Mi nombre es Fernando Neme y si tienes alguna duda acerca de este u otro equipo visita nuestra página o búscanos en Twitter a través del hashtag ayuda.